Da una ternura infinita el doble rasero de algunas personas de este Consejo Electoral, doble rasero. Hablan de libertad de expresión con mucha convicción, pero cuando se trata de nosotros ya no es libertad de expresión. Yo pondría un ejemplo, pongan el nombre de una mujer que se dedique a la política, de una mujer que puede ser consejera, de una mujer candidata, de una mujer, y si yo dijera la sacaron de la basura, aquí no dirían que yo estoy expresando libremente mi opinión, dirían que es violencia política de género, que estoy haciendo una actitud infame y que eso es inaceptable. Ah, pero si es un periodista el que le dice a otro político esto, entonces se inscribe dentro de la ética, pero además nos echan por delante el rosario de legislación diciendo ya no es tiempo, ya si nos equivocamos ya ni modo, ya lo parimos, ahora hay que criarlo. Claro, y pase lo que pase, este órgano no puede tomar una determinación en otro sentido, pero oligarquía corrupta no es libertad de expresión, oligarquía corrupta es la intromisión en el proceso electoral, bloque conservador, PRIAN, frente guango de derecha. Ah, pero ellos pueden hacer un campañón de narcopresidente y no lo vemos, 25, 25 hashtag llevan con millones de dólares. Narcocandidata, no lo ven, solo falta que hayan libertad de expresión. Bueno, estos carteles con el logotipo del INE, ah, no, bueno, es que parece que entonces… Entonces, uy, qué fuerte, qué fuerte, porque no hay una regla, no hay un criterio, no hay una línea, se acomodan las cosas dependiendo quién las plantee. Qué duro. Decía Santo Tomás, no, San Agustín, yo que soy ateo, San Agustín, que el regalo de la paciencia es la paciencia. Monaguillo se sorprende porque cree que no tengo cultura de conocimiento de las religiones. Y aquí yo lo tengo que ejercer mucho, la paciencia, tengo que dar explicaciones hasta de si voy al baño, porque se desesperan, porque quisieran que estuviera aquí oyendo sus necedades de algunos. Entonces, si eso no es censura, no, no puedes ir a oligarquía corrupta, no, no, la Hora Nacional está apoyando, o sea, expedito, presenta Acción Nacional una queja, expedito, se toman determinaciones. Pero con nosotros no los ven, no las oyen, no las perciben, no las conocen, no prejuzgan aquí hoy, no, no, qué belleza, no prejuzgo que esto sea el uso del logotipo del INE, no prejuzgo, yo me lo inventé ahorita. Dicen aquí los representantes, tiene seis representantes aquí a la derecha que no sirven para nada, los oyes, es de una vergüenza, de una pena ajena, impresionante, impresentables, de un cinismo feroz, les entra por un lado el argumento y les sale por el otro, se acomodan, pero que haya consejerías que le den aire a eso, uy, me parece gravísimo. Yo aquí reconozco cuando hay, y no porque nos den la razón o no, reconozco cuando hay un esfuerzo, hay un planteamiento que busca atender los temas, pero también veo cómo evaden, también veo ese doble rasero, también veo esa doble moral, también veo ese objetivo. O sea, no hay un centavo que estemos usando en la campaña de recursos públicos. Compañero presidente, presenta un paquete de reformas constitucionales como es su derecho, intromisión en el proceso electoral, discusión de estos temas, intromisión, no quieren que los programas sociales tengan sesgo alguno, pues voten lo que sean derechos constitucionales, pues no quieren, no quieren defender al pueblo, lo odian. Y que hay un partido ahí que fue del pueblo y hoy esté con sus odiadores, con sus opresores, que los ven con un profundo desprecio, con clasismo y con racismo, me parece impresionante. Es un desfiguro esa coalición, apoyando al PAN, el PRI apoyando al PAN, lo que queda el PRD apoyando al PAN, qué fuerte. Y que vengan a defender los sueldos de los consejeros, que vengan a defender que esté censurándose, como dice el compañero presidente, es la santa inquisición. López San Martín tiene el derecho a decir lo que quiera, pero el presidente, no, el compañero presidente no, ese lo queremos amordazado, ese lo queremos que no haga mañaneras, ese lo queremos que no diga nada, eso le queremos que no sea político, a ese queremos, si se puede ir antes de octubre, mejor, para que garantice, a ver si así podemos ganarles. Pues no, no se han dado cuenta que el líder más importante que tenemos no es el compañero presidente, no se han dado cuenta que la lideresa más importante que tenemos no es Claudia C. Mampardo, el líder más importante que tenemos es el pueblo de México, politizado, consciente, que por 70 por ciento respalda al compañero presidente y por más de 30 puntos a Claudia C. Mampardo, ese que creen que es tonto, ese que lo ven con arrogancia, ese que lo ven con desprecio, ese que descalifican permanentemente, y justifican estas cosas, de verdad, oligarquía corrupta es una intromisión en el proceso electoral, reclamarle a un empresario que pague los 65 mil millones de pesos que debe de impuestos es una intromisión en el proceso electoral. La hora nacional, que como dijo el compañero presidente, me entero que todavía existe, yo también ni sabía que seguía, yo pensé que ya había desaparecido, no resulta. Todos los programas de radio y televisión tienen cualquier cantidad de derechosos ahí, ni parecen espacios nuestros, hay la pluralidad. Y hay una sistemática descalificación que va encaminada a descalificar el proceso electoral, a eso va encaminado. Y nosotros les decimos, sin ninguna retórica, el pueblo va a decidir, el pueblo ya decidió y ustedes no tienen nada que hacer ahí, nada. algunos porque le dieron la espalda y otros porque tuvieron la oportunidad de gobernar y condenaron al pueblo a una situación de miseria, de hambre y de desesperanza brutal que mucho nos cuesta ir modificando. Así es que yo sí le pido al INE imparcialidad y moderación. Creo que no es mucho pedir. Muchas gracias.